La pregunta se la trasladamos. ¿Dónde estás? Wilmer Pinto, eres yerno del señor Roberto Machaca desaparecido. ¿Qué día, Wilmer? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Un gusto. Es una pena, la verdad, somos de los Yungas Churmani. No es la primera vez que pasa esto, la verdad. La verdad está pasando consecutivamente. Esto pasó el día de ayer, el día lunes. Nosotros, casi todos sus familiares, estábamos en La Paz. No tenemos muy bien la hora y el momento en el que se perdió, pero las personas que, las últimas que nos vieron, nos dicen que estuvo andando alrededor de la plaza principal, tipo a las 4 y 5 de la tarde. Mi papá, mi suegro, Roberto Machaca, Cayo, y desde al día siguiente, martes en la mañana, le llamamos por todos los medios, le llamó su esposa, le llamó su hija, le llamé yo, y ya no contestaba. Y nos informan que estaba taxiando y a lo mejor le ha podido pasar algo. Entonces, de esa manera, se están movilizando todos los de la comunidad para buscarlo y no sabemos el paradero, en qué lugar está. ¿Él era taxista o es taxista? No es taxista. Cuando se abusa, cuando estaba así, sin hacer nada, se iba a taxiar para distraerse. Bueno, esperemos que regrese pronto a casa. ¿Tienen ustedes algún registro, alguna llamada de teléfono, algún mensaje de WhatsApp? Tenemos el registro de su hijo que le llamó a las 3 de la tarde el día lunes. A las 3 de la tarde, a su hijo menor le llamó. ¿Qué le dijo? ¿Disculpe? ¿Qué le dijo, perdón, Wilmer? ¿Qué le dijo? Él está haciendo construir su casa y estaban charlando sobre comprar cemento, sobre comprar piezos, así. De eso estaban charlando, por la llamada. ¿No pudo haber ido con él, con su vehículo, con el taxi, a buscar, a comprar cemento, por ejemplo? No, 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 no. El pueblo aquí es pequeñito y todos nos conocemos. Por eso le comento que en ese momento ya fuimos a todos los lugares de Chulumani y nos informan que sí estaba taxiando, pero no sabemos a qué hora y si estaba con gente, si es que habría agarrado algún contrato. O sea, sabemos que desaparece el lunes, que estaba en Chulumani, que estaba taxiando, que tuvo una última llamada con su hijo, que le dijo que iba a ir a comprar cemento, que tendrían que ir a comprar cemento para la casita, etc. Tenemos 5 puntos de evidencia. ¿Ustedes ya lo han denunciado a la policía? Sí, hemos ido a poner una declaración aquí, pero nos dijeron 48 horas y eso es lo que me molestó un poco, porque no me gusta esa forma en la que trabaja la policía boliviana. Lo que pasa es que 48 horas pueden pasar muchas cosas. Ese es el protocolo generalizado y es lo que hay. Sí, entendemos que siempre hay esa misma molestia y ese protocolo en muchas ocasiones entorpece y va en contra, lógicamente, de la ansiedad que genera la desaparición de un familiar. Wilmer, ¿algún teléfono para ir cerrando? ¿Disculpe? ¿Algún teléfono de referencia para ir cerrando, por favor? 7, 30, 85, 4, 29. Perfecto. ¿Algún otro, tal vez? Los demás no me recuerdo muy bien. No se preocupe. Ese sería por el momento. Wilmer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos votos para que su suegro regrese lo antes posible a casa. Si alguien ha visto al señor Machaca, Roberto Machaca, 51 años de edad, por Chuluman y alrededores, por favor, comuníquese con ese teléfono o también con F10 Noticias. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la cobertura.